De broma, el nivel de colesterol de una persona adulta sigue una distribución normal de media, 5, 2 y de división típica, 2. ¿Vale? Te pregunta, calcula para que una persona adulta sana tenga nivel de colesterol superior a 200, le va a calcular primero menor que 200. ¿Vale? Primero tiene que tipificar. ¿Qué tipifica? Convertirla en una normal. De zeta, que es la normal, debería ser el versión típica. ¿Vale? Entonces. ¿El significado se coge todo el número y luego... ¿Por qué es la media? La media partida de la versión típica. ¿Y por qué hace eso? ¿El qué? 200 y 22. ¡Media! ¡Oh, bueno! ¿Cómo ver? Tipifica es X menos la media partida de la versión típica. Sí, entonces no sé. ¿Ya está? La media es entre 22 que significa 12. Para que vas a la tabla, buscar 0,666. ¿Y cuánto da? Más o menos 0,43. No, perdón, perdón. Estoy buscando dentro. Fuera. 0,66 es... ¿Pero mente, cuándo busca dentro y cuándo busca fuera? Esto es fuera. Sí, el intervalo dentro. Aquí fuera. Aquí fuera. 0,66... ¿Cómo que busca fuera y dentro del intervalo? Ahora es que ahora vamos a hacer el intervalo de este y vemos cómo es. Pero aquí hay que buscar fuera. ¿Eso qué? ¿Lo de los negativos? No, lo del... ¿Y el que viene el número histórico? No, de... ¿Cómo se llama? Intervalo de confianza. Ah. Ahí está. Vale, vale. 0,66 es 0,74, 54. ¿Y qué número está buscando? ¿No me enteras? ¿Eh? ¿Qué número está buscando? Que es 0,66. ¿Vale? Ya. Ahora vemos lo que te piden de verdad. Yo soy este pan, ya. Te piden la probabilidad de que sea más o menos igual que 200. Entonces, ¿qué da? 1 menos lo que has cogido antes. ¿Ya está? ¿Cómo podría hacerlo? Esto sería la probabilidad de que se te hace más o menos igual que 0,66. Que es 1 menos la probabilidad de que se te hace menos o menos igual que 0,66. Que es... 0,25 o menos igual que 0,46. ¿Vale? Y luego me piden... Que esté entre 106 y 220. Este es más divertido. La probabilidad de que esté en 220 es menos la de 180. No me lo puedo hacer por separado. No me lo puedo hacer por separado. Y... Men... Y eso es divertido porque tengo selección a 5. ¡Ojo cuidado! Esto es... Todo esto que es 220 por bajo, menos 160 por bajo. ¿Vale? Está bien. ¿Qué o no? Bien. Ahora te pifico. ¿Cuándo no es 0,1? Casi es, ¿qué? Pero yo no estoy en 0,1 que no te lo van a dar. 220, menos. ¿Qué o no es 0,1? ¿Qué o no es 0,1 que no te lo van a dar? ¿Qué o no es 0,1? Gracias. ¿Vale? Esta la sacas de la tabla. ¿Ok? ¿En qué? A partir de la... arriba de ese. ¿Esto? Tipificado. He puesto Z y he restado a media, que es 192 dividiendo del 20. Vea que es 2. Tipificado. Ah, el botellín de este calor, ¿no? Ah, el coño tonto. Sí, ya de verdad que hay... Esto viene en la tabla. A la gente ya... Tiene que insultar a nadie. 2,33. 0,99 es 0,1. Menos. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? Probabilidad que Z sea menos igual que menos 1. Sería este trozo. ¿Vale? ¿Si o no? No. Probabilidad que Z sea menos igual que menos 1. La normal es que tiene la media 0. El menos 1 está aquí. Se da menos igual que menos 1 es esto. Tú esto no te lo das a la tabla. Pero esto es igual que... Que 1 y 2 vayan, ahí va. Y esto es lo mismo que 1 menos... Este trozo, ¿no? O sea que esto es 1 menos... De que sea. 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 Ajusto Z igual... Mayor o igual que 1. Menos. Menos. Vale. Que si es 1 menos la problema de Z sea... Que esto es fatal, ¿eh? Yo creo que lo creo más, ¿eh? De que sea. 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 Y el 1 es... Yo me río, yo no me lo ponen a llorar. Pero cuando llora las películas... Que es mentira. Y el 1. Ya en el examen de Seguridad Informática. Uy, qué mierda. Examen de Seguridad Informática. Teórico. ¿Eh? Teórico. ¿Qué era lo que hice? Que examen de Seguridad Informática teórico. ¿Qué es? ¿Cómo vas a recibir más?